Tú ya estás sábado, bien en qué estado, no sé Esa me madre Ahora compare a bien de ese pedazo que a usted le gusta, mi padre Es de la canción Sigue tus cintas antiras, bonito, por favor, ya no me lagas de emoción Tú y yo me estás sábado, bien en qué estado, no sé No te he aportado en la risa, no te he aportado en la risa, no te he aportado en la risa Es bonito, por favor, ya no me lagas de emoción Vemos, hacemos, lojamos, hacemos Venga, volando, rozando, deseos, en la risa, no te he aportado en la risa Viva de los amigos, cabrones, en tu forma, subí, pero se nos Vuelve a paréntate y amastigó ¡Piénsalo! ¡Y eso es la risa! ¡Vamos, bonito! Venga, volando ¡Vamos, películas, esperas, ya no me lagas de emoción! ¡Vamos, viejo, Camila,letra, Teresa del Gu right! Venga, volando en la risa, rodea pasando la risa, si lleva chiado Sigue tus cintas antiras, bonito, por favor, ya no me lagas de emoción Y en mi salón Y en mi salón Y en mi salón Y en mi salón Y en mi salón